EXCESO DE MENTIRAS EN LOS ARGUMENTOS DE LA INDUSTRIA La industria de la comida chatarra quiere hacernos creer una serie de mentiras sobre el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas. MENTIRA 7 El nuevo etiquetado viola el derecho a la información al no permitir el aval de organizaciones o asociaciones profesionales en los productos con sellos. Si a este producto lo respaldan expertos en salud, ¿me hace bien, no? ¡No! La verdad es que antes de que el etiquetado de advertencia entrara en vigor, existían en el mercado productos que se anunciaban con propiedades y cualidades positivas o saludables, pero que contenían exceso de azúcares, grasas, sodio o calorías, y se publicitaban con el aval de asociaciones médicas o grupos de científicos, como este que les muestra. Estas estrategias de mercadotecnia son utilizadas por las empresas para dar una imagen positiva del producto y aumentar sus ventas, a cambio del engaño del consumidor. En los últimos años, se ha documentado como algunas asociaciones y centros de investigación han recibido financiamiento de la industria y guardan una relación estrecha con la misma. En otros casos, hay asociaciones que han hecho un negocio cobrando a las empresas por el uso de su logo en el producto. Esto demuestra que cualquier aval puede ser fácilmente influenciado por la industria para confundir al consumidor, respaldando productos no saludables. Por eso, la importancia de prohibir los avales en productos con sellos. Así o más claro, no nos dejemos engañar por industria chatarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!